He venido para comunicarte que mañana serás trasladada a una cárcel convencional junto a otros criminales como tú. Así que ya ves, se te acabó el trato de favor. Tú tampoco eres tan importante. ¿Tú sabes cómo retener las cataratas del Niágara con tus dos manitas? Voy a encontrar la manera de huir. Te lo dudo mucho. Se acabó el juego, Argos. Métetelo en la cabeza. Pues resulta que el juego no ha terminado. Resulta que solo le hemos dado la pausa. ¿Y cómo vas a darle a continuar? ¿Encerrada en un módulo de máxima seguridad sin contacto con el exterior? ¿Con palomas mensajeras? Bueno, he perdido la batalla, pero no la aguerra. Estás más sola que la una. Eduardo era tu último ojo. Lo fichaste hace poco más de seis meses. Imagino que un poco a la desesperada. Así que no has tenido tiempo de captar y de formar a nadie más. Qué ironía de la vida. Ojo por ojo y Argos se quedó ciego. Vas a pagar por todo el daño que has causado. Robando, extorsionando y asesinando. Esmeralda, procede. ¡Eh! ¡Esmeralda! Tira la pistola. No tienes escapatoria. ¿Quieres la pistola? Quítamela. No nos obligues a dispararte. ¡Tira la maldita pistola! No me dais miedo, chicos. Lo siento, pero a mí nadie me da órdenes. Eider, no hagas ninguna tontería. Es imposible que salgas de este edificio con vida. Así que tira la pistola y evita un derramamiento de sangre. Bremont, no hay negociación posible. O tiráis vosotros las armas o me cargo al rubio. No le hagáis caso. Quiere que le matemos. Negativo, Bremont. Creo que voy a elegir mi propio destino. Como he hecho siempre. Nos vemos en el infierno. ¡Ven, coge! ¡No! Una ambulancia a la calle Alexia 76 con soporte vital. ¡Ya! Está muerta. Mira. Muchas gracias, eh. Un verdadero placer. A ver. Te dejo. ¿Qué pienses? Voy a empezar con un paraespe. Qué firma más bonita. Gracias. ¿La Leo? Sí, adelante. A ver. Para este. Una compañera de lujo y una mujer... excepcional. Él es Carlos. Es mi compañero de trabajo. Bueno, ya, ya se ve. Un placer. Encantada. Y además de ser un inspector excelente, es un escritor fabuloso porque es que se va a publicar ahora su primera novela. ¿En serio? Bueno, en eso estoy. La verdad es que ni me lo creo. Ay, a mí me encanta, eh. Me la estoy leyendo y es que no puedo parar. Venga, ya. Sí, sí, en serio. Si te lo dice, créetelo. No es muy dada a dar falsos cumplidos. Y yo, pues, eh... Gracias, Espe. Porque me hace mucha ilusión que me digas que te está gustando. Me está encantando, de verdad. No has notado nada. Eh... Lo digo porque te he estado mirando en toda la presentación. Todo el rato te estaba... Te estaba buscando incluso cuando he leído el fragmento de la novela. Estaba pensando que solo te lo estaba leyendo a ti. Que estábamos tú y yo solos. ¿Leíste la dedicatoria de mi novela? Claro. Pues es verdad lo que te pongo, Espe. Creo que... Creo que eres una mujer excepcional. Y me encantas. Me encanta que podamos estar aquí. Me encanta pasar tiempo contigo. Me gusta... Me gustas, Espe. Cada día me gustan más. Esto será nuestro secreto. Nuestro secreto. Vale. Pues... También te digo que... Que fue estupendo. Sí, sí que lo fue. Más que estupendo, fue... Eh... A mí me encantó, Espe. ¿Sí? Sí. Pero que tampoco nos vamos ahora a complicar la vida, ¿no? No, no, no. Quiero decir que... Que una... Y... Y ya está. No más. ¿No? A ti te parece bien. Yo... Un poco como tú veas. Sí, sí, sí. Había pensado en decirte algo parecido. Ah. ¿Qué quieres? No te vuelvas a acercar a Martina. Y esto es entre tú y yo. A ella la dejamos en paz. ¿Vale? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tú lo dices? Pues igual no. De todas formas, no te preocupes tanto. Yo no pienso hacerle ningún daño a tu novia. Si pensara matarla, ya te la habrías encontrado tirada en el suelo de vuestro bonito apartamento con el cuello roto. Eh... Si quieres guerra, la vas a tener, Fernando. A ver, parece mentira. Parece que todavía no te has dado cuenta de lo que está pasando, Víctor. Tú y yo ya estamos en guerra. Lo único que estamos intentando es evitar salir a tiros. Porque si eso pasa, si tú me haces algo o me pegas un tiro a mí en cualquier momento, la primera que va a caer va a ser tu novia y sabes perfectamente que terminará la cárcel. Sí, eso ya me lo has contado, de hecho, pero sé perfectamente que has vuelto. Y no voy a dejar que recuperes ni el negocio de las armas ni del cobre. ¿Ah, no? No. ¿Quién te crees tú que eres para que yo no pueda recuperar lo que es mío? He sabido que Tito Carmona ha contactado con un falsificador de mi época. Muy bien. ¿De quién se trata? El mago de Morataraz. ¿Eh? También he sabido que ha quedado mañana con él para entregarle la documentación falsificada y cobrar el trabajo. Ya, pero toda esta información te la ha dado así, así como así, vamos. Es que se ha arrepentido. Se ha enterado de lo del disparo al policía y no quiere quedar con él. Pues se podría haber arrepentido un poquito antes, ¿no? También sabemos que Tito es un delincuente con tablas. A ver, Lidia tiene razón. Tito nunca se va a presentar en el mula y si antes un compiche suyo no le confirma que el mago está allí. Si no, ni acudirá. ¿Tú lo entiendes? Necesitamos su contacto. Yo no puedo traicionar a un colega. A ver, dime una cosa. El mago de Morataraz no existe, ¿verdad? Pues... Eres tú. El mentiroso de Morataraz te vamos a llamar. Anda, venga, ponte a cantar, dame el favor, que se nos agota el tiempo y la paciencia. Llega. Llegas tarde. Mi dinero, por favor. Estamos en paz. Usted no va a ningún lado, amigo. Tito Carmona. Queda detenido por atentado con arma de fuego contra agente de la policía, por robo con violencia y delito de lesiones. Tiene derecho a guardar silencio, a no declararse culpable, a no declarar contra sí mismo y a solicitar asistencia letrada. Usted se viene con nosotros también. No, pero yo no he hecho nada. Bueno, ya lo veremos en comisaría. Te quiero, Luna. Y no quiero perderte. Y por favor, déjame terminar porque si no lo hago del tirón no creo que sea capaz. Verás, desde que murió Alicia me he dedicado a cuidar de Leo y a trabajar. Porque el dolor que me provocó su muerte era tan grande que vivía anestesiado. Pero de repente apareces tú en el Moonlight por primera vez y algo pasó. Volví a sentir cosas que creí que jamás volvería a sentir. Y te estoy hablando muy en serio, Luna. Tanto que estoy dispuesto a dejar el CNI y a dedicarme a otra cosa si así te quedas conmigo. ¿Que vas a dejar el CNI? Pero si es tu vida. No. No, Luna. Después de todo lo que ha pasado me he dado cuenta que el CNI solo es mi trabajo. Mi vida sois las personas a las que quiero. Leo y tú. Tienes una fisura en el menisco. Inflamados los ligamentos. No es ninguna broma. Y además justo en la rodilla donde tienes un problema crónico. No me lo estoy tomando a broma, Antonio, que yo soy el primer interesado en que esto cure bien. Ya te dije que esto te iba a dar mucho la lata. Y por eso estoy aquí. Para ver qué hacemos. No sé, ¿me cambias la medicación o...? Lo que estás tomando ya es bastante fuerte. No conviene abusar. ¿Aumentamos la dosis entonces? Puede haber problemas de adición, Iván. De verdad. Y causarte un montón de problemas. Y fastearte el hígado, el riñón, yo qué sé. Por eso te estoy diciendo, Antonio, que va a ser algo puntual. Que no me puedo yo parar ahora a pensar en los efectos secundarios que me va a provocar esto. Que es que no sabes el dolor que tengo y la mala leche que me entra, de verdad. Ya. Ya lo estoy viendo, ya. Cálmate, hombre. Perdón. Perdón, Antonio. Disculpa. Pero bueno, para que veas que es que necesito algo para poder controlar el dolor. No, tranquilo. Sé cómo te sientes, sí. Pero mi obligación es pensar en tu salud a largo plazo, Iván. Bueno, pues tú eres el doctor. Tú me dirás. Habrá algo que me puedas dar que no sea peligroso, ¿no? Bueno. Vamos a darte algo un poquito más fuerte. Venga. A ver si... si aliviamos ese dolor. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias, Antonio.